La Casa de la Cultura tiene una oferta para la población infantil, juvenil y adulta. Se están ofreciendo talleres que comprenden la enseñanza de diferentes instrumentos musicales, varios tipos de danza, artes plásticas, teatro y mucho más. El proceso es muy fácil para las personas acceder aquí a los talleres. Simplemente son datos personales como nombres completos, documento de identidad, teléfono, edad y zona donde vive. Por decir algo, bien sea urbana o rural. A partir del 15 de febrero se citarán las personas inscritas a una reunión informativa para avisarles horarios, actividades a realizar, el lugar para dictar el taller, proceso de pago y presentación del profesor. Nosotros los profes vamos a la vereda y dictamos la clase de iniciación musical. Lo que se quiere con el programa de iniciación musical en las veredas es descentralizar lo que se estaba haciendo en la Casa de la Cultura y que los muchachos puedan, de las veredas que no tienen la forma de venir a la zona urbana, puedan también estar en esta experiencia musical y adquirir habilidades y conocimientos en el ámbito musical. Los niños y niñas que tengan algún interés en un instrumento deben empezar primero por iniciación musical para aprender lo básico. En ballet se exige que tengan a partir de cuatro años de edad, a diferencia de los demás talleres que pueden empezar desde los seis años.